El caso de Luisito Comunica. Dice él, ya dio declaraciones, a su estilo, claro, el joven este, que fueron un poco bruscos con su detención allá en el metro de la capital. El youtuber mexicano restó así gravedad a su breve detención por agentes del metro de Santo Domingo, mientras grababa un video en compañía del influencer de viaje José Castillo Aquaman. En sus redes sociales, precisamente en Instagram, el bloguero de 33 años, que acumula más de 40 millones de suscriptores, casi nada, 43 millones, dice aquí Angels, confirmó su detención al tiempo que manifestó que los medios de comunicación han sacado de proporción esta situación. Vamos a ver lo de sus propias declaraciones. Oigan, de todo el tema que me detuvieron aquí en Dominicana por grabar en el metro y tal, todo bien, veo que muchas noticias como que lo están sacando de proporción, todo en orden, pues nada más estaba yo grabando ahí en el metro, que al parecer no se puede. Solo que sí escaló a un nivel, fueron un poco bruscos, la verdad, mis amigos acabaron esposados y todo. Luego ya les estaré contando bien a detalle, pero en resumen, todo bien, la estamos pasando increíble en Dominicana y se vienen videazos. Andamos recorriendo hoy el barrio de Gualey, aquí conocí a Lidia, que tú tienes un salón, ¿cierto? Sí, mi salón aquí, mi negocio, fantasía. Le da de todo. Bueno, ahí están las declaraciones de Luisito, que sigue aquí en República Dominicana, pues conociendo y disfrutándolo y metiéndose a los sitios de los barrios populares, en las 42, en motoconcho, navegando en los Sama, ¿eh? Así que ya después de lo que pasó ayer y de lo que hablamos ayer, que fue algo que indignó a todo el país prácticamente, a todo el país que está en redes, ¿verdad?, que conoce a Luisito Comunica, pues él mismo le resta gravedad a eso, no le da mente a esa situación. Él no le está dando mente porque no entraba a México. Y bueno, en cierto modo ahí se ve lo que dijo Camila ayer, que no está aquí con nosotros hoy. Camila destaca que Luisito es un muchacho que no busca problemas, no es un tipo que busca la confrontación y que es lo que le gusta y disfruta muchísimo, es hacer este tipo de contenido y aparte el esfuerzo que lleva, porque eso de viajar y eso lleva mucho esfuerzo y mucho gasto. Entonces ya en esa situación Luisito está tranquilo, ya le retó la importancia y sigue para adelante. No le queda de otra vida, ya tiene, tiene, está ya. Le va de un golpe de estado. Ya, lo que sí, lo que no se han quedado tranquilos, obviamente han sido los medios y bueno, todas las personas que se indignó, porque realmente la indignación está con la persona, con el maltrato, con este animal que no se imagina, realmente no es de que por poner a Luisito Comunica de que, de que, de que, me entiendes, pero es una figura muy importante y para la ignorancia que tenía esa señora, el comando ese, o sea, estaba muy ignorante, porque usted a veces no se, si trata, por ejemplo, esa persona es así, imagínate la persona normal, pero lo que te digo es que a veces usted es normal, pero es una figura pública, el mal, sí, pero déjame, 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 déjame explicarte, déjame explicarte a dónde voy. Luisito es una persona normal, pero dentro del entretenimiento es una persona pública, es una persona, es un influencer con demasiada gente atrás, es un empresario bien grande, que el que no lo conoce, sí, es normal, pero tú no sabes lo que es todo lo que es atrás Luisito y todo lo que le aporta República Dominicana. Entonces, a lo que voy es una persona en su ignorancia, si hablándole más a quien no sabe a quién está tratando, porque tú no ves que hay veces que tú dices, no, pero usted no sabe con quién usted está hablando, por ejemplo, o sea, ese tipo en vez de por el ego, porque fue más por ego, porque estos militares que tienen por el uniforme, porque le dan un carguito, es más el ego de que ellos son fulano y hay que escucharlo, y ahí es que meten la pata, yo te apuesto que ese tipo los rellenaron, usted no debía de hacer eso, es una falta de respeto, porque el hombre, él no está matando a una gente con la cámara, o la cámara dispara, la hace, o hace algún daño. Entonces, lo que digo es que a veces hay que saberse comportar, y más si es un extranjero, y usted está viendo que quizás está haciendo un trabajo, está grabando y usted no sabe lo que está haciendo, no pase como ignorante y trate a las personas como animales, sea siempre, mantenga la educación, porque usted no sabe con quién usted se está metiendo, ¿me entiendes? Cuando viene a ver un ejemplo que vaya el rey de España, un ejemplo para quitar Luisito de Vaina, y lo traten así, un ignorante, el rey de España, un ejemplo, Carlos, es lo que te digo, o sea, hay que me dicen. Carlos es de Inglaterra. Ajá, ¿tú me entiendes? Entonces, es una persona que le aporta demasiado a una cultura de un país, porque lo ven millones de gente, y millones que vean esa reacción, ahorita no van a querer ni venir a la República Dominicana, en un país donde tanto se está fomentando el turismo y todo eso, donde el presidente ha invertido millones y millones de dólares en turismo, venga un azaroso, porque tenga un vaina en un metro, a quererle hablar mal a una gente que fomenta el turismo, y por él influye mucho a que venga mucha gente aquí. De dos millones de... Dejémonos de vainas. Espérate, pero para darte el dato, de dos millones de personas que ven los videos de... de Luisito, por lo menos hay dos, trescientos mil, pero, por ejemplo, trescientos mil son potenciales visitadores de este país. Setenta millones y así. Déjeme explicarle lo siguiente, miren, dejémonos de vainas. Aquí ayer nosotros hablábamos y establecíamos que es que tenemos una sociedad violenta, una sociedad que carece de educación, una sociedad sin formación, porque a mí en mi casa me enseñaron que las personas se tratan sin importar la condición. A mí me enseñaron a decir saludo, a mí me enseñaron a tratar al prójimo con respeto, sin importar la clase social a lo que se dedique. A mí, por ejemplo, lo que hemos hablado muchísimas veces acá, yo soy admirador del arte, me encanta el arte y el deporte, pero independientemente de todo, los artistas y los deportistas son personas igual que usted y que yo y tienen un oficio quizás un poco más elevado que el nuestro, pero no menos importante. Me doy a entender, entonces tenemos que empezar desde ahí, romper con eso sin importar que fuera Luisito, que fuera Perencejo, que fuera Maso, que fuera Tony. Tony, no importa, debemos propugnar por una sociedad de respeto y otro punto. La humildad, y Luisito lo ha demostrado en todo momento, es un tipo muy humilde, pero déjeme explicarle para los creadores de contenido, el hecho de que usted sea popular, de que sea famoso en redes sociales, en televisión, en radio, en lo que sea, no significa que todo el mundo lo va a conocer. ¿Por qué? Porque, fíjate, el señor que se ve involucrado en el asunto, aparentemente es una persona que quizás no está vinculado a las realidades de las redes sociales, pero me voy más lejos. Señores, eso es un asunto militar, y nosotros lo hemos dicho aquí, que corresponde a seguridad nacional. Y no es lo mismo que usted vaya en el metro y que usted saque su teléfono y grabe cualquier ocurrencia o lo que sea ahí, a que usted instale un trípode con una cámara. Ahora, no es igual, no se puede justificar eso. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, si le permitimos a Luis, que por cierto, y lo digo, es un tipo, me encanta mucho su trabajo, pero si le permitimos a Luisito que instale un trípode en una estación del metro y que grabe contenido así, y las multitudes, por ejemplo, se dan cuenta que ese hombre está ahí y van a armar un caos en la estación del metro. Y el metro es vital para muchísima gente que tiene que llegar puntual a su trabajo. Entonces, si Luisito hace el caos, mañana viene Fokker, después viene Luis, después va el otro, Capricornio. O sea, y vamos a convertir el metro de Santo Domingo, líder, en un mega disparate, en algo inviable. Entonces, nosotros como dominicanos, yo me siento avergonzado por la parte que deja clara la deficiencia que nosotros, y el problema que nosotros tenemos de violencia. Pero por la parte del militar, yo no cuestiono nada. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sabe que a los militares se les bajan órdenes. Y no a los militares. Nosotros aquí venimos a cumplir una función. Y a nosotros se nos paga para eso. Aquí hay un staff de seguridad que si le da, por ejemplo, la gerencia, la orden, no puede entrar nadie con gorra al estudio. Esa seguridad puede ser tu amigo y tu hermano y te tiene que decir, bueno, mira, tengo la orden de arriba que no se puede entrar con gorra. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, ahí es que voy. Es la forma, señores. Debemos manejar las formas. Es un país completamente violento que tú tumbas un motor, tú estás estacionándote tú en tu vehículo y tú tumbas un motor. Sin menospreciar, porque yo me considero ser motorista todavía. Tú tumbas un motor que tú en un vehículo de medio millón de pesos y tú tumbas un motor que cuesta 20 mil. Pues el tipo de motor va a comerte como que cree que... ¿Tú me entiendes? Como que fue intencionada que tú lo hiciste. O sea, que tú quieres dañar tu vehículo para joderlo a él. Lo mismo pasa en el roce, tú hablando de una intersección, ya la gente, los roces vehículos, la gente se para a pelear como que tú le mataste a un familiar. Por un parqueo pasa lo mismo. Entonces, debemos de romper con esa vaina el sistema dominicano. Y esto no es un asunto de Estado. Esto es un asunto de nosotros mismos como ciudadanos que debemos decir, coño, pero vamos a bajarle un dos a la agresividad. Vamos a ser un poco más cordial. Vamos a ser un poco más amables. Vamos a ser un poco más empáticos. Porque como yo le digo a todo lo que tenemos en el entorno, después que usted es adulto, usted tiene que pensar 28 mil veces más las cosas. Usted tiene una familia que lo espera. Usted tiene una esposa, unos hijos que velan por usted. Y usted tiene que pensar antes de actuar. Porque yo he visto muchísima gente en esos tribunales que yo lo he visto que de esos videos que ustedes ven ahí que son de que torontontones que son leones y cuando le hacen así que le bajan ese martillo, yo lo he visto dando gritos, llorando como niño. Porque no es fácil cuando a ti te meten 20, 30 años. Porque no es tu vida solo que se jode. Es la vida de tu familia que tu mamá en vez de ir los domingos para la iglesia, para la misa, tiene que coger para la fortaleza a llevarte comida. Hoy día, el primero de noviembre para el cementerio y llevarte flores. ¿Por qué? Por no tener manejo emocional, por no saber simplemente de decir, escúchame y que esto y disculpa. Y es lo que tenemos que hacer como sociedad y punto. Y que sea Luisito, es bueno que sea Luisito para que se dé a conocer y para que para traer el tema a la mesa. Pero después de que ok, porque sea un influencer. No, es que eso le pasa a los concheros a los influencers, a los habañiles, a las enfermeras, a los ellos, a las ellas, a los pájaros. Tiene que empezar entonces por los militares. Eso es porque entonces los militares no tienen educación ni tienen una buena psicología. Es que violencia generalizada. Pero tiene que empezar por los militares. Un militar no puede ir porque aquí se ve, aquí la vida cotidiana vemos como un policía te para con el terrorífico. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? ¿Por qué es que yo he dicho aquí un millón de veces que la violencia de género es uno de los disparates mayúsculos que puede tener la República Dominicana? Quizá eso en Inglaterra dio su fruto o qué sé yo por allá. Aquí tenemos violencia generalizada y entonces contabilizamos que un hombre mató a una mujer. Van qué sé yo cuánto. Las queremos vivas. Y ojo, no estoy diciendo que está bien ni nada por el estilo. Pero lo que debemos de reconocer nosotros mismos todos, oye, somos una sociedad violenta. y te lo dice un tipo que anda todos los días rudeando, como dice. Yo me avergüenzo de ver actitudes y cosas que pasan en la calle por cosas, por tonterías. ¿Qué es un asunto de yo decir, Don, discúlpeme que tú y que el otro? ¿Y yo reconocer que fallé? Porque yo lo hago cada rato. Sabrá Dios la gente que me están mirando que yo sin querer doblando una calle de San Francisco lo he hecho, vamos a decir que se tenga que caer de todo. Y yo pido disculpas y no pasó nada. Y él se va para su casa y yo me voy para la mía y todo el mundo feliz. Pero ¿y si nos bajamos a la trompa? ¿Y si nos amamos de lío? Un problema mayor.